O sea, por eso ganó él. Y por eso, el Fresno y Chocolate gana el Oscar, con razón, porque es una película para eso. Hecha para eso, para exportar. No sé si tú la recuerdas bien. No, yo nada más he escuchado a Arturo hablar de ella y nos puso un par de ejemplos ahí. Sí, la quiero ver. ¿Y qué tal? Yo la quiero ver esa. Tú sabes que esa película sufrió porque al final Cuba la rechaza y la abandona. Fíjate que ni siquiera hay una copia. Y entonces los gringos también la abandonan. Y está como en el limbo. La película. Y no hay una copia buena. Tú no encuentras pirata tampoco. Le pasó como a los cubanos. Le pasó como a los cubanos que se fueron a Estados Unidos. Abandonan Cuba y no lo aceptan cuando llegan. ¿Y ahora qué hacemos? Está como en el limbo. En la deriva. Yo la vi en ese festival, en ese cine club de Casa de Teatro. Ah, mira. Con el autor del cuento, Senel Paz y con uno de los actores. ¿No? Bien. Pero poderoso. Se dice que ese cine club. No, ese cine club era. Ese es el cine club era. Entonces lo que hacen la gente que lo monta que ya se montan el festival después. Y el festival ya era mucho más grande. Ya era más dinero. Y eso fue quedando. Ahora para que se lo van a retomar. Fíjate que fue con la directora y eso. Es un cine club bien. Yo espero que sí que lo pueda. O sea, me pareció bien eso que fue Leticia. Esa era una pregunta al principio. Es un actor. Hay que hacerlo así. Esos tipos de cine club son muy buenos. Tú puedes traer a la gente. Ellos ponían cortos. Hasta que pongan noche de circo y llevan al director y tú dices que hay el diablo que voy a enseñar. No, porque eso es lo que pasa en el de nosotros. Cuando yo llevaba a alguien, a ustedes no les gustaba la película. Coño, pero que usted llevaba a la directora. ¿Cómo era la de Selva? ¿Cómo era la de mí? ¿Tú te acuerdas? Ah, yo no fui ese día, pero yo escuché lo cuento. Este modo virtual también con... Yo lo escuché lo cuento también. Pero yo no es de uno. No es de uno. Y Caribbean Fantasy es una grasa. O sea, no es lo mismo. No, porque allá hay gente. Tú sabes que se montaba ese. Ese era un clásico. Ese era un clásico. ¿Dónde tenemos que poner? Caribbean Fantasy. Caribbean Fantasy. Y va a la directora. Y yo, ¿y dónde está? Ah, ella está dando clases y ya baja ahora. Ya baja ahora. Pero Caribbean Fantasy es dura, sí. Exacto. No es una noche en el circo. Es una vaina bien. No es una noche en el circo. Mira, ahí fue. No he caído tanta gente. Esa noche en el circo. No sé decir una película dominicana. Una ópera prima dominicana. Que tú sabes que la pánfara... No le gusta no ser para prima. Y que el cine de... Bueno, yo no sé. Samuel, ¿de qué? ¿Qué género es esa película? Terror, slasher... Eso es... Es un cine de autor ahí. Que mezcla mucha narrativa. Y mucho género. Y detectives. Porque tiene thriller. Tiene terror. Me hubiese gustado que los actores fuesen modelos. Y ya de esa película. Que no tuviesen expresión así. Sí, hubiese sido más llevadera. Hubiesen llevado actores y no gente de televisión. No, que haga como Bresón. Que nada más eran... Los modelos. Compárate ahí. Tú quieto. No diga nada. No te exprese. O lo que sea. No piense. Maniquí. No piense. Tú eres un modelo ya. Un modelo. No, tú sabes que estamos lejos de esa actuación aún. Aquí. No, o sea, aquí... Bueno, he visto estudiantes que están probando cosas, pero no con esa misma forma. Sino como personajes que no son verosímiles a un carácter específico. Sí, sino que son como más... No sé. Sí, porque eso es lo que pasa. Yo veo que el cine ha ido avanzando. El cine como arte. Pero la industria del cine lo que se está es retrotrayendo. Está pasando por el proceso natural. Yo siempre pongo referencia a México. México, a qué era la primera película de México. Los cantantes, los actores. Ahora que buscan a la gente de Instagram, esos son los famosos de ahora. Y eso la meten en la película. Es un proceso natural de ir quemando esas etapas. Nosotros estamos en la primera todavía. Hasta que llegue... Obviamente va a haber un grupo que no va a querer hacer eso. Después, cuando tengamos años de cine, va a decirlo de que... No, porque mira, mientras Robertico hacía su clavo, habían unos muchachos que estaban haciendo unas películas por aquí. Y esto viene siendo el verdadero origen del cielo dominicano. Y por ahí vamos a... Es el modelo de optimismo. Exacto. Exacto. Siempre hizo un mito que tiene fe. Y mientras tanto va trabajando las otras. Sí, sí, eso está bien. Pensar así está bien. Y va a haber un grupo, va a haber alguno que va a lograr el perfecto balance entre poder presentar una película que venda y no sea televisión. Sí, porque lo que yo temo, y ese es muy natural el pesimismo, es que la película de Greña también está envuelta a televisión. Sí. Entonces, si usted queda con... O sea, ahora se han entrenado pocas, pero... No, pero viene el verano. Si te queda loquita, van a entrenar una película semanal. Va a llenar la sala. Yo estuve leyendo un libro que se llama Guión del siglo XXI. Y menciona eso mismo, como una buena forma de no hacer televisión es como hacer televisión como lo hiciera HBO. Como que es una nueva narrativa que surge con el streaming y que es efectiva según el autor del libro. Bueno, HBO es el único que ha logrado hacer series, películas y sigue vivo. Después los otros canales están dando acos. Bueno, y HBO es eso. Porque es una marca muy poderosa que ellos la cuidaron. Ahora le echaron por el piso. Es una marca. Pero al final AT&T tuvo que vender Warren porque no pegó con bola. Quizás ese sea el futuro del cine, como buscar el balance perfecto entre arte e industria. Porque nosotros nacemos bajo el capitalismo. Entonces nosotros los jóvenes sabemos que el dinero es importante para todo, en verdad. Pero el arte está muriendo, por así decirlo. Porque el arte siempre está muriendo. El arte nunca ha dejado de morir. El arte siempre está pasando hambre. O sea, no se está muriendo, pero está como dice Batman en el ocaso. Sí, hay como un ocaso que yo espero que sea muy largo. Para que no dé tiempo de hacer algo. Pero eso que tú dices del rango entre arte y comercio, existía siempre. O sea, la película era mejor. No te estoy hablando de hace mucho. No te digo lo que pasa. Pero para Apocalipsis Now la gente no estaba yendo a los cines. La gente fue porque fue algo revolucionario. Claro, porque imagínate los 70. Calcula qué película tú buscas. ¿Cuáles películas estaban hechas? La mejor era la de James Bond, imagínate. Exacto. No, pero también, incluso hace menos de 20 años todavía aparecían películas buenas. O sea, de que en los domines todavía todavía... Pero no, ni tanto 20 años, Samuel. Pero yo calculo que estas grandes películas que a nosotros nos gustan no son tan viejas. Tú dices 20 años, sí, claro, está el cien de los anillos. Eso es, no, pero 20 años de mi vida. 20 años de mi vida. La Harry Potter que era muy cuidada. Era una película súper cuidada, la Harry Potter. A mí no me gustan, pero eran súper cuidadas. Está bien. Está comparado a un Harry Potter con un Harry Potter de ahora. Yo estaba pensando en Edward Young, Gigi. Ah, no, no. Fuera de Hollywood. ¿Eso no estaba fuera de Hollywood? No, pero en Hollywood, qué sé yo. No me viene ninguna ahora, pero... O sea, Terry Crane for a Dream, por ejemplo, pero... Pero, again, son películas que son de que, cuando tú buscas la historia, son las que están ahí abajo. Sí, son películas periféricas, pero que lograban dar el salto. Y se colaban. Y se colaban, no sé, sí. Pero eso no cuenta como independiente, esa película. Adelante de Hollywood, sí. Ese fue el problema, que ellos inventaron eso, de que películas independientes, eso se lo inventaron ellos. Esos son los high boyers de aquí. Exacto. Son high boyers, son 5 millones de dólares. Exacto, aquí son sacos de cuadros. Millones, millonarios del tiro. Son 5 millones de dólares y se hizo en 35. Eso puede hacer una película con un millón. El rey que fue en 35 y 16. Ajá, 35 y... O sea, claro, nada más había celuloides, no sé. Podría pensar hacer de otra manera. Para poder venderla, comercializarla. Pero es 35. Tú podías hacer mucho en 16, que hay varias de la misma época. Pero me mento, del 2000, ¿qué ustedes dicen? Y de 16. En 16 enteras, sí. Y en una voz. Enrique, no dije una cámara. En The Mood for Love, es de Hong Kong, pero en The Mood for Love en el 2000 también. Exacto. Y David Lynch, que estrena Mulholland Drive, que en la película no lo fue bien, pero le dio la vuelta al mundo. Y todavía se habla de ella. Sí, igualito. En una grasa. Yo creo que... Pero de eso, que la película... Había un espacio para esta película seria, y ahora no lo veo. Entonces me dicen que el streaming, es cierto. Ahora es lo mismo. Ahí usted tiene que buscar el streaming de películas serias. Ajá. Entonces puede ser eso. Puede ser por ahí. Tiene que meterse a criterio para poder ver a Kurosawa. Esa es la única forma. Y para esa película ya existe. No, pero esa que es lo que te digo. Yo tengo muchas películas nuevas también. Yo tengo películas nuevas. Y tienen mucha exclusividad de Moderna, porque ellos tienen... Y compras en los festivales. Esa es. Todo eso. Y movie compras en los festivales. Entonces sí, puede ser eso. El camino. El streaming. Y movie cada vez está más fuerte. Movie, mira cómo tiran la ópera prima de Claude Sao. Y yo digo como que ellos le dan una libertad al artista o a la producción que quizás Hollywood no da. No, que no se la han haciendo. Pero fíjate que Netflix, el pitching nada más, yo no vuelvo a meterse con nadie. Exacto. Por ejemplo, esa era en Sorkin. Yo creo que no se la financian, sino en Netflix. No, no, nadie. Por eso no se pudo hacer. No se había hecho. Y eso sí. Porque ellos te ponen una serie de parámetros antes de... Tú lo cumples. Que son parámetros técnicos. No sé si ustedes lo han visto. Estos son muy estrictos. Los parámetros técnicos de Netflix son muy estrictos. Ellos no cogen cosas... Así que ella como tú quieras, a menos que la compren un festival. Que ya eso... O que tú seas corsés. No, el corsés ellos te dan el dinero. A Sarkin le dan el dinero. A David Pidgey no se meten como yo. No se meten. Porque ella es agente con nombre. Pero a usted, ¿quién es usted? Exacto. Nosotros tendríamos que hacer lo que decimos. O buscar un balance entre películas que permitan vivir de eso y seguir desarrollándolas. Entonces sería como... Es que seguro Netflix tiene un budget para películas que son... Porque ellos tienen un plan de estrenar una película toda la semana. Entonces ellos tienen que tener un budget para... Varios, varios. No, varios. Para películas B. Una casa productora normal. O sea, ellos tienen películas que le ganan dinero para hacer a la otra. Ellos le ganan a todo. Netflix es el negocio perfecto. La que salió... Porque tú no pagas por ver películas. Tú pagas por tener Netflix. Ellos lo único que necesitan es tener películas para que tú estés ahí. Y fíjate que ahora se inventaron. Porque tienen unos criminales. De que ellos cogen la película que tú veas. Que tú no tienes ni que cogerla. Ah, sí. Reproduce algo. Reproduce algo. Eso es... Son unos criminales. Yo duro dos horas metido en Netflix. A mí me parla. Es que ahora es como... El trabajo es tan grande que tú no... Que tú no sabes qué ver. Porque tú dices, pero puede haber otra película. Que ellos... Porque te lo personalizas. O sea, la lista que te puede aparecer una por a mí. Hacer la lista diferente que la pere con un ejemplo a la pampara. O sea, tú agarras la cuenta y tú... Si en tu casa hay más de una cuenta. Tú entras la cuenta tuya, la cuenta de otra gente. Y no es lo mismo. Pero... Ellos se ajustan. Pero igual... Pero está la crisis que dice Samuel. Que tú te sientes y dices... Ah, mierda. Mira. Es una de las rain. Pero Nefi tiene tantas películas que tú no puedes sentarte. No, no. Sí. Por eso es que esto es importante. Yo me quejo que la gente... No porque la gente no viene. Porque yo entiendo que se lo están perdiendo. Que te haga ver unas películas. Que te haga ocupar el tiempo. Entonces, hablando de eso, vamos a hablar de memoria. Que está muy interesante el tema. Pues no podríamos seguir hablándolo. Porque Samuel se va a graduar. La Pampara se graduó. Freddy Firmo están por eso también. Entonces, ¿dónde van a ir? No, me falta un año. Pasando hambre. Ah, digo. Me falta un año también. Pero yo por eso dije... Se van a graduar. La Pampara se graduó. O sea, ustedes ya están planificados para eso. Están planificados para eso. Entonces, ¿dónde van a ir? A los comerciales nada más. A los videoclips. Sí, mientras tanto está muy bien. Pero también podríamos buscar la forma de que se comiencen a hacer la plataforma interna de hacer películas mejoras. Oh, ¿hay que apelidón? ¿Todas las películas dominicanas? No, yo digo la plataforma interna. El asunto es de que tenemos un sonidijo, tenemos un fotógrafo que también escribo. Tenemos un guionita que nada más es eso. Pero tú le das lo que tú le das y él a los tres meses te lo entrega. O sea, pues sería como tener el valor de experimentar incluso sin tener dinero o de forma casera. Porque es fácil de forma casera. Porque si no dan... Porque un ejemplo para que no den el dinero, ya uno va a hacer una película experimental o lo que uno quiera, por así decirlo. De compromiso. Si te das el dinero, te lo vas a venir con el guion. O sea, hay que inventar desde ahora. Eso yo lo hablé en una clase también. También, bueno, la profesora fue la que hizo mucho énfasis. Esa es la única manera, por lo menos para este lado del hemisferio y para este lado del mundo, que uno pueda hacer algo, hacer su grupo y crear su movimiento. Que está bien que lo hacemos todo gratis, pero eso es lo que después nos va a llevar a poder decir, ok, tenemos un nombre, ya estamos establecidos, podemos ser... Y ya se hizo. Samuel, esa profesora seguro lo conoce. Y yo estaba en una reunión hoy. Que no es global, no es global, pero nada más faltaba gente de África. Tratando del tema ese. Sí. Y entonces hacían esa salvedad y mostraron ejemplos de cómo se hizo antes. Había... Se formaba una plataforma en la que cada quien ponía lo suyo. Tenemos que hacer como hizo Luca, Coppola y Monch. Un corito de tigre que pusieron una productora. Y hicieron... El siguiente paso sería ese. Que eso funciona porque mira, Isda Ghibli, que es un mejor ejemplo. O sea, que ellos se fortalecieron y entonces la gente se queja que no se puede trabajar ahí, que te explota, que sí o qué. Pero después todo el mundo lo pone en su currículo. Trabaja en Ghibli. Exacto, exacto. Entonces eso, y es lo que tú dices, Coppola y Murch. Murch, de Murch el pintor. No, Munch el sonido. Peter Murch, el sonidista. Murch. Tenían su fotógrafo. Y Luca también estaba ahí. Luca era de ese borde. Peter Murch, por ser ese también. Ellos eran amiguitos. Claro, y tenían su fotógrafo. Guerra Gordon Willis. Y después entró Víctor Estorano. Pero ya después del Oscar y después del dinero. Funcionó. Claro, que en el momento ideal, sí, pero... Si nosotros nos quedamos esperando en el momento ideal, no hacemos nada. No, pero la primera de ellos fue una mierda. Fue un desastre. La THZ, que siguió una vaina. La Demencia, ¿cómo es Demencia? Demencia 13. No, porque ese era este señor que tenía a esa productora. Pero ustedes saben una cosa, que Roger Corman era el que le distribuía la película a Berman. ¿Eh? Yo no sabía eso. No, nadie lo sabía. Ese fue un documental de él diciéndolo. No Roger Corman, sino Berman. Este tipo se le acerca a un festival, no sé si fue Canes o Venecia, un gringo, hablando de la maravilla de su película. Le dice, pues esa película hay que darle ya en Estados Unidos. Y yo la voy a dar. Y dice Berman, bueno, yo no soy productor, ahora lo sé con la productora. Se pusieron de acuerdo. Y él le consiguió el primer Oscar, a ver. ¿Con cuál? Con el séptimo sello. El séptimo sello. Oh, el séptimo sello, ok. Humilde, humilde. Claro. La película, ¿verdad? Porque eso, por eso es. Este tipo tenía Roger Corman, que era un clavero. Pero él sabía del cine. Por eso tiene a Coppola, por eso tiene a Scorsese, por eso tiene a esa gente, entre ellos James Cameron. Y le trae la película a Berman. Él sigue haciendo su clavo, hasta que se murió hace poco. Pero él sabía del cine. Entonces él hacía los clavos. Tío, lo hago mañana. Si yo lo permite. Para comer. Entonces, funciona. Claro, es que buscar el método nuestro, el que nos convenga. Yo no sé cuál es ahora mismo, pero tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Entonces, volvemos o vamos por fin a ver. El Fraser va bien. Aunque no, yo pensé que le iba a gustar a la gente de Pampara, pero no, no le gustó. ¿A quién no le gustó? No, no vino nada. O sea, vinieron cuatro. Oh. No, muchas son. No, las chicas no vinieron, que antes venían siempre. Bueno, pero... Falta que hay. A mí no me preocupa por la cantidad nunca. Es lo cual, el Tío va primero. Lo cual, el Tío va primero. Dice la Pampara no, es verdad. No, 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 es verdad. Porque eso es lo que pasa en Panamá. En Panamá siempre son como 20 gente. Lo cual, el Tío va primero. Es que tú le sacas. Y a esta película hay que sacarle mucho. Pero ayer nos estábamos hablando de Momi, y fueron como cinco preguntas, y se acabó la película, y se acabó el cine. Porque es un error, porque Momi es otra película de la que ya hace en carrera. No, pero que el tipo, el tipo, el tipo un patrón, el tipo, oye, esa carrera. Ese tipo está burladísimo. Pero no fue Momi con el que él hizo la carrera. Bueno, sí. Tenía otra antes de esas. Bueno, Momi, Momi, yo tenía otra. Él hizo como dos, tres. Él hizo como dos, tres. Creo que fue su primera película. Sí, pero Momi es la que va a cambiar. Momi es la que le da nombre, sí, Momi es la que le da nombre. Claro, esa es la que lo saca, sí. Y después tiene Lawrence Senneways, que es como boomer. No, Senneways, pero ya es de ahí, ya él tiene su... Yo creo que Momi ganó el premio de los jurados. El premio de los jurados en Cannes. Ok. Él es el niño de Cannes, lo dicen así. Patrón. Esa es tu carrera. Y Vélez. Tiene que ver una película de él. El movie tiene que ver. El movie tiene que ver. Pero como que no... Como que veo la portada y no... Confíe, confíe. No me llamo. Confíe. No, pero tú, por eso son buenos en el club. En un momento lo puedes poner. Bueno, y debatimos, tratamos... Por ejemplo, en este caso, Tomás Gutiérrez Alea. Ya tiene su carrera hecha. En su carrera se le hizo una comedia. Las 12 sillas. Que es una película soviética que la adapta. Que hay una versión italiana con Orson Welles. El diablo. Pero una cosa increíble. Yo me reí muchísimo con esa película. Las 12 sillas se llama en español o es Guantanamera? Porque yo en realidad no tengo... Las 12 sillas, las 12 sillas en español. En el ruso también, las 12 sillas. Y en inglés, es 12 sillas. En las 12 sillas. No son los traduciendo bien. En la rusa está en YouTube. Está en el canal Russo. De Mosfín. Del estudio ruso. Pero esta es la película que le hace... No la carrera no, sino el legado. Ya esta es la cosa. Que lo ponen en la historia del cine. Él estaba allá. Yo creo que con muerte de un burócrata. Iba a estar... Ustedes no sé si lo han visto. Muerte de un burócrata de ellos. Y él era el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Uno de los que más lo impulsa. Una figura. Pero hay que hacer la obra. Tiene que ser el tema. El gran tema del cine que lo usamos. Este ciclo. Ese es el artista. Y el cine. Entonces, me parece que es el literato. ¿Cuál es la pregunta que él se hace? ¿Cuál es el problema que él tiene? Lo primero que él dice. Que si él tuviera tiempo. Que él se había dicho que si tenía tiempo. Él iba a sentarse a escribir. Pues consigue el tiempo. Y no sabe qué escribir. Ah, sí. Que su pregunta es. ¿Yo tengo algo que decir? Él habla mucho, sí. Yo creo que él tiene algo que decir. Pero él no lo encuentra como digno. O suficiente para decirlo. Porque técnicamente. Está el libro. Slash película. Que él cuenta. Que él va escribiendo. Es lo que va pasando en la película. Y él va dando su punto de vista. De la revolución. Pero al mismo tiempo. Es un disparate. ¿Quién me va a hacer caso? ¿Y quién me pertenece al subdesarrollo? En el subdesarrollo. Exacto. Él me pertenece al subdesarrollo. Él está subdesarrollando. Él quiere ser europeo. Él quiere ser europeo. Men, mi parte favorita. Es una que él dice. No. Ana es diferente a todas las muchachas. De esta subdesarrollada. Porque ella viene. Y yo dije. Mon, ¿usted está siendo igual que los europeos? Que van a buscar carnes. En los países se desarrollan. Es lo mismo. Usted parte del tema. Eso es lo bacano de la película. Que él se pasa contradiciendo a ser el mismo. Toda y toda. Toda la película entera. O cuando llega la escena del juicio. Que él dice. No. Que si eso ha sido antes de la revolución. No se hubiera cuestionado lo que yo hubiese dicho. Y al final el tigre. Gana. Y yo dije. Pero usted. Usted es verdad. Toda la violó. Pero ya tiene 16. 17. Usted va a parar. 17. Eso es menor de edad. Es menor de edad. O sea. La única justificación para que él gana el juicio. Es el machismo. Exacto. O sea. Como era abogado. Y como era juez. Él gana. Porque le dicen. Por los señores. Vean. Esa mujer ya está buena. Eso es lo que le dice. Y los hombres caen en cuenta. Pero verdad. Era virgen. No fue ya. Pues ya. ¿Ya lo has hecho antes? No. Pues no. Eso está bien. Del payano. No. Si ella no era virgen ya. Eso era. Exacto. Ni que. Ah, bueno. Y fíjense. Fíjense que él ha criticado. Todas las manifestaciones. Del subdesarrollo cubano. Pero es el subdesarrollo cubano. Lo que lo salva. Exacto. Eso es. Eso es como la gente. Que anda. Peleando con el comunismo. Y el imperio. De un iPhone. Oh, pero. Picasso. Es muy fácil. Picasso. Es muy fácil. Es comunista. Siendo millonario en París. Y en París. Achitoso. Achitoso. Ay, y la paloma. ¿Cuándo Picasso va a mandar esa paloma? ¿Cuándo va a mandar la paloma? Sí. Espérala. No, no. Es un flow. La película es increíble. Porque eso sí hay que tomarlo. O sea. Hasta Trujillo lo menciona en esa película. Ahí entra todo el mundo. Cuando suele esa noticia. No, intentan dar a Rómulo. Yo, mierda, Trujillo. No se salvó nadie. Él no dejó fuera. Entra Fidel. Fidel. Se le hagan el discurso en la ONU. Se le hagan el discurso. Está la Bahía de Girón. Están los integrantes. Reales. Con ellos. Está Kennedy que fue quien lo mandó. No. Está atrapado ahí. Está la gran crisis de los misiles. La crisis de los misiles. A mí me ha agradado esta película. En realidad que ese es como mi favorite approach que le dan a la película política. Es cuando es política. Pero ese no es el tema. Tú tienes que pensar en tu día a día. Y tú, por la trama de atrás, tú ves que se está llevando el diablo. La escena que él está con la muchacha caminando por la casa de Rico. Creo que es donde él jugaba de niño. Es mi güey. Ah, sí, no. Sí, sí. Esa escena. Esa escena te está diciendo que los ricos se fueron. Esta casa tiene cuántos años vacías ya. Ya tienen meses, años vacías. Y aquí no viene la gente con cuartos. El que pudo salvarse se salvó. Y tú no tienes que pensar en una base del partido. Del partido. De Lenin. Igual que la casa de él. Que se la van a quitar. Que se la quitan. Se la quitan. Se la quitan. Porque él lo dice. Van dos años que me quitan la casa. Y el apartamento también se lo van a quitar. Él firma ahí sin leer. No, no se preocupe. Firme ahí. Que eso no es nada. Eso ya en el inventario que estamos. Exacto. Ajá. A todo. Voy a agarrar por abajo. Y es probablemente una película no es de eso. Tú tienes tu historia de amor. Y de desamor. Y este personaje tan profundo. Y tan bien actuado. Porque eso es otra cosa. Ahora. El tipo daba un vaifa al protagonista de Ocho y Medio. Era el mismo flow. Ocho y Medio, claro. Es... Ese mismo protagonista. Porque es de una película que está ahí al lado del barroquismo. Me recuerda también a el de la... Bueno, el mismo actor en La Noche. De Antonio. Mastroillón. Mastroillón. Que es la figura de este hombre moderno. Que está pasando la postmodernidad. Mastroillón. Porque él es muy clásico para ser moderno. Él lo pone a ser personaje moderno. A mí me gusta que él es como este personaje clásico. Luchando contra el modernismo que está llegando. Claro, es eso. Él... Él no puede irse. No, porque él no puede cambiar. Él no puede cambiar. No puede dejar Cuba. Y él dice... Pero no. ¿Cómo voy a dejar Cuba? Imposible. Y él dice... Pero yo estoy bien aquí. Aquí. Yo no trabajo. Y acabo llevándonos a ver el diábalo. Yo no trabajo. Me saferé a esta mujer. Que era lo que quería. Se fue a lo que fue a mami. Que no me conoce. Mortalidad me manda a la baja. Y yo me he feito eléctrico. Eléctrico y no mastico chicle, coño. No mastico chicle. Eso es mortal, esa escena. Mortal, mortal. Es una cosa. O sea, no es un amigo que te mande. Es tu mamá. Que no sabe cómo está feito. Pero también es política. No, no. Totalmente política. Pero tú no es política. Es cuando tú te sientas a detener. A ver todos los detalles. Que te hablan de que... No, que mira. Que el ejército está llegando. No, que mira. Que los gringos estaban en el medio. No, que mira. Cuando el gringo dice que si ustedes son tan revolucionarios. ¿Por qué usan la mesa redonda? Si eso es lo que... Sí, eso fue... Pero ese método no es revolucionario, dice. Exacto. Y todo el mundo se ríe. ¿Por qué no entienden? Se ríen por lo que queda. Y entonces él dice, ¿cuándo será que llegaremos al momento en el cual el pueblo jugador no necesitará a quien lo guíe? Y ponen una cara, ponen un póster de Fidel. Exacto. Exacto. Ahora, otra cosa. Es muy buena. No pudieron apagarla. Esa película era para apagarla. Ese tipo tenía como característica moderna porque él está arriba de todo el mundo. Él sabe, él tiene conocimiento que eso está... Incluso leyendo D.K. Él ha sido así en inglés. Él dice D.K. A Brief New World. Que él tiene que... Y eso es uno de los problemas del libro. Hay dos personajes que son demasiado inteligentes y se dan cuenta del problema de este país perfecto. Que no es perfecto. ¿Cómo se lo va a llevar al diablo? Él está clarísimo. ¿Y cuándo está el ojo? Big Brother. Después de que él filma. El ojo de Big Brother. Big Brother. Ahí me hizo. Se está haciendo casado. Casado. Loco. No he visto casado. Casado. Esa cosa... O sea, es una película que tiene todos los componentes bien puestos. Y esa foto. ¿Qué es de Samuel? Esa foto. Había una... A mí el plano que más me gustó fue él caminando por el malecón. Que está como que... Nada más la cabeza de él. Y se ve la playa, ¿verdad? Qué abuelo, eh. Increíble. Sin cuadros. También yo creo que se va acercando, eh. Yo creo que Tomás también era fan de Hitchcock. Porque me recordó bastante a... Primero, cuando la muchacha se prueba el vestido a Vértigo. ¿La muchacha es de Vértigo? Sí, sí. Él viendo todo. Como en Rear Window también. Ah, él viendo... Es de Rear Window. Y... Y... La rubia en Hannah. La rubia... Esa... La rubia en Hannah. Esa es su mente. La rubia clásica. Entonces, el tipo moderno que dice el bautismo. Ah, el bautismo. ¿Se imagina un bautismo? ¿Se imagina al tigre de vaina? De la navaja mecánica al final. Claro que sí. De la navaja mecánica. De bautizano. Un bautismo. Ah, y yo... Cuando me meto y le diseñan las fotos... Ah, no, pero no... Exacto. Eso no es así. Y yo creo que lo que tú me dijo es que él iba a bautizar... No lo voy a decir. No lo voy a decir. Estamos grabando. Hola, hola. Y también... Me gustó bastante también... Esto... De... El fuera de campo... Con... Con la grabación... De la ex. Sonido ahí arriba. Ese sonido está... Hoy, hoy... Sonido está... Por encima del cine que se está haciendo. No, no, no. Es que... El cine bueno y el cine malo. El cine... Y de cualquier cine que... Eso está genial. El uso de la palabra. Primero, está esa voz en voz. Es una narración muy buena. Tú no te jaltas de... Ni sobreplica. Él no te dice nada que el que está de más... Tú no te jaltas de escucharlo a él. Porque la narración es que dice... Ya viene a ti a hablar. No, yo estaba diciendo... Sí, continúa. Te quiero escuchar. Sí, que ajá. Tú quieres escuchar que es lo que tiene que decir él. Para tú ver lo intensivo. Hasta cuando se ponía con sus palabras rebuscadas. Y tú dices... Men, yo te entiendo. Continúa. Yo no tengo problemas. Men, es que no... A mí me gustó el paralelismo que hacen al principio. La primera vez que lo brechea por el telescopio. Que están estas muchachas... Están estas parejas besándose en la piscina. Y después al final... Piscina. Dice que subiendo armas y como sacos de arena. Eso es montaje a distancia ahí. Eso, dice que... Espera a lo que viene. Espera a lo que viene. Ahí se está. No, no. Es pelesión. Pelesión. No, pero... Seguimos. Es ahí. No, tú mire que volvemos. Tú mire que volvemos. No, tú mire que volvemos. Gracias.